Algo no va bien. Está muy tranquilo. ¿Lo nota? ¿Es? No lo sé. Mire esa planta. Mire lo que pasa al dispararle. Caosan daños a su alrededor. Es útil si hay alguien cerca. ¡Shh! Hay alguien ahí delante. Putas arañas de Helgan. ¿Ha oído eso? Mire. No podrán vernos en la oscuridad. Yo me encargo del de la izquierda. Usted el de la derecha. Use el cuchillo. Sí. Está bien muerto. Hay un tipo en el saliente. Dispárale en la cabeza. Mal asunto. Avisemos al capitán. ¡Viene alguien! ¡Ocultémonos! Espera que se acerque. ¡A por él! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos más, delante. Quédese en las sombras. Demasiados signos vitales. ¡No fijo el blanco! Vamos, regresemos. ¡Bien! Sígame. Capitán Narville. Adelante, Kowalski. Señor, los Helgas están aquí. Las patrullas son muy pequeñas, pero sin duda nos buscan. Entendido. Mantengan la misión. Escuche, oigo transportes de tropas. Si esos transportes nos ven, no hay nada que hacer. Vayamos por las sombras. ¡Soldados, patrón de búsqueda preta! ¡Sigan sus líneas! ¡Bajo! Muy bien, vamos. Encárguese de ese. Si no le da en la cabeza, pedirá ayuda. ¡Atención, dos más van hacia usted! Cuidado con esa patrulla. Vale, hay uno en el puente y dos abajo. ¡Bajo! Casi estamos en el enlace Lento, por favor, no me haga repetirme Conseguir ese enlace es mucho más que una necesidad Entendido, señor Voy para allá Han llegado los transportes de tropas Espere aquí, vuelvo enseguida Sí, señor No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! 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 Chargenta, nos vendría bien algo de ayuda. ¡Espera, le enseñaré el camino! Necesito fuego de cobertura ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a entrar, ¿viene? ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Detrás de mí! ¡Sígame deshaciendo! ¡Cabeza abajo! ¡A mí que te di con este! ¡Juntos! Vale, allá vamos, detrás de mí ¡Ayúdenos, sargento! ¡Vamos! ¡Hay que depender la entrada de la base! ¡Voy a ponerme a cubierto! ¡Equivo derribado! ¡Por aquí! ¡El capitán Narville intenta mantener la base para que todos puedan salir! ¡Hay que sacarlo de aquí! Capitán Narville, aquí Shevchenko, ¿me recibe? Capitán Narville, ¿me recibe? Estoy ocupado, sargento Vale, vale, aguante, voy para allá Negativo, estamos evacuando La base ha sido asaltada ¡Vaya al punto de encuentro! Lo siento, señor Ni hablar Shevchenko, cabrón testarudo Por eso ligero, Sev ¿Qué cojones están viendo aquí, Shevchenko? Le ordené que saliera ¿De dónde coño ha salido esto? ¡A cubierto! ¡Nos tengo encima! ¡Nos tengo encima! ¿Dónde está la munición? ¡Hostia! ¡Nos atacan! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Mantengan la posición! ¡Granada! 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 ¡He dicho que quietos! ¡Ya voy! Voy a revivirlo. ¡Aguante un segundo! ¡Ayuda médica en camino! ¡Como no es! ¡Aguéntase detrás de algo! ¡Acubierto! ¡Ya casi ha llegado! ¡Aguante un segundo! ¡No eh! ¡No eh! ¡No eh! ¡No eh! ¡Eh! ¡Nos antiguas pistas! ¡Gracias!